Amigos de Ventaneando, juez de lujo aquí de la Academia 10 años, Jair ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí andamos contentos, muy contentos por ahora la nueva participación en la Academia 10ª Generación y pues bueno, aquí estoy ansioso de ver el primer concierto y tratar de entender un poco esto porque si es la primera vez que lo voy a hacer ¿Y tú cómo te vas a aportar como juez? ¿La neta manchado? ¿Buena onda? ¿Tranquilo? ¿Cómo vas a hacer? Quiero ser objetivo, quiero ser objetivo, quiero tratar todo el tiempo de llevar el mensaje a los morros de que ese escenario es una plataforma bien importante, o sea, sí es como un programa que lleva 10 academias y han pasado muchos cantantes, cerca de 200 cantantes A ver, a Marta Sánchez, por ejemplo, ¿cómo la ves? Yo la veo fría Yo la veo muy bien, muy guapa Ah, bueno, sí, Cruz Martínez no es feo tampoco y Julio Preciado tira lo suyo La señora Marta Sánchez es friona, es dura, es directa, no se anda como con rodeos creo que no le interesa quedar bien con nadie, dice lo que piensa y tan tan y Julio Preciado creo que es un pan de Dios, no hay mucho de qué preocuparse Cruz Martínez es más serio, creo que también va a ser un poquito más rudo Este domingo van a ver mucho talento, grandes voces de mujeres, de hombres, grandes canciones muchas sorpresas para todos, pero de verdad que el talento es lo que va a arrasar en esta Academia 2012 a veces